La presencia de Dios La presencia de Dios La presencia de Dios Hoy vives Y llevo en mi canto Tu historia Porque tú Dile a Jesús Sol de la mañana Él da vida a lo que está muerto Tú lo llenas todo Dios Y vienes Oíste Con alegría Hoy vives Y llevo en mi canto Tu historia Tu historia Levanta al Señor Esta noche Tu mejor adoración Adoramos al que es Santo En la cruz En la cruz Yo primero En la cruz En la cruz Yo primero Vi la luz Y las manchas Y las manchas de mi alma Yo la ve Aleluya Fue a mí Fue a mí Y por fe Yo diría A Jesús Y siempre feliz Con el ser Con el ser Y en la cruz Y en cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás ¿Por qué? Porque me amas Tú me amas Me amas Te lo llenas Te lo llenas Yo no llenas Te lo 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 llenas Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Y lo que rasó de mi corazón Con tu presencia Tú lo que amas todo Dios Y en cualquier deseo Tú me responderás Porque me amas Me amas Espíritu Santo Las luces de los hombres se apagan Solo tu luz resplendece Levanta tus manos al cielo Oramos esta noche al único, al primero Falta el signo de toda honra, de toda gloria, de todo honor Levanta tus manos al cielo Y dile al santo, 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 al león y la prima de Judá Al linaje de David Adora, adora, adora Y me dice santo, 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 al único digno de abrir el libro Al único digno de besantar los cielos Aleluya Toma la mano de quien tienes a tu lado Y elevada, adora, 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 adora Amén Alshekah Algo sobrenatural Comienza suzer Milagros, milagros, milagros sobrenaturales Jesús Tu presencia lo llenató Tu presencia lo llenató Tu presencia lo llenató Tu presencia lo llenató Cuando usted y yo adoramos Lo sobrenatural comienza a suceder Esta es una noche llena de gloria De milagros sobrenaturales Mientras tú le cantas al Padre El Padre comienza a mover su mano de favor Y de misericordia Y de misericordia Y de misericordia Y de misericordia HacEM y de misericordia Ajá su Müerę HacEM y de misericordia Amén Lamentar